La lucha contra la delincuencia va por todo el país en las manos del Poder Judicial. La unidad de flagrancia que acabamos de inaugurar constituye una herramienta fundamental en la lucha contra la criminalidad. Una iniciativa que hasta la fecha cuenta con más de 3.000 sentencias resueltas en menos de 72 horas. Que sepa la delincuencia, que hemos venido a combatirla y que todos estamos unidos. Hace tan solo una semana, el presidente Javier Arevalo puso en marcha la primera unidad de flagrancia en Arequipa. Con una proyección de que este año ingresen aproximadamente 5.000 procesos. Casos de hurto, robos, denencia ilegal de armas, conducción en estado de ebriedad y violencia contra la mujer. Así como esta, en el sur, norte, centro, por todo el territorio, en busca de que los procesos en flagrancia sean celeres. Que la justicia llegue a tiempo. Con esto vamos a todo delincuente que caiga en flagrancia, que sea capturado en flagrancia, en un máximo de 72 horas, condenado. Lambayeque, hoy se une a esta lucha abierta e indescansable contra estos delincuentes que atemorizan a los peruanos. La décima unidad de flagrancia que hoy se pone en marcha. Los expedientes que ingresan por delitos en flagrancia constituyen más de un 10% del total de casos anualmente en Lambayeque. Este año hasta mayo han ingresado 1.314 casos. A partir de hoy, los fallos se darán en un máximo de 72 horas, acortando el tiempo para lograr una justicia rápida y también ahorrando recursos para el sistema de justicia. Esta sede contará con cuatro juzgados de investigación preparatoria transitorios y tres juzgados penales unipersonales transitorios, con la misma fórmula de justicia. Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia. Combatir y tomar en serio el Estado, y cuando digo Estado, todos, debemos tener conciencia que lo principal en lo que debe gastar en este momento el país es en combatir la delincuencia. El presidente Javier Arevalo hoy pone en pie de lucha contra la delincuencia a sus 10 sedes, 10 unidades de flagrancia, combatiendo con mano dura la delincuencia y la violencia, protegiendo al ciudadano. Una real justicia con rostro humano. Bicentenario de la Corte Suprema del Perú